¡Hey! Si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. ¿Quién es San Francisco de Sales? Para responder a esta pregunta vamos a retroceder unos 400 años aproximadamente. En el año 1567, en el castillo de Sales, en Francia, nace San Francisco de Sales. A los 10 años hizo su primera comunión y su confirmación, y desde ese día se propuso ir a visitar el Santísimo frecuentemente. Tiempo después, logró que su padre lo enviara al colegio de Clermont, el cual era dirigido por religiosos y conocido por la piedad y el amor a la ciencia. Ahí aprendió de equitación, esgrima y baile. Además, se confesaba y comulgaba cada semana y era muy entregado en el estudio. Sin embargo, muchas veces se llenaba de ira por las burlas y humillaciones que le hacían. Un día, cuando se encontraba en la iglesia de San Esteban en París, se arrodilló y lloró ante la imagen de la Virgen. De esta manera, recuperó la paz en su vida. Mucho tiempo después se volvió sacerdote y fue a un lugar llamado Chablice, en donde sufrió muchas dificultades, las cuales aceptó con mucho amor y paciencia. Fue obispo y mientras fue creciendo, fue enfermando. Hasta que falleció un 28 de diciembre de 1622, a los 56 años. San Francisco fue canonizado en 1665 y en 1878, el Papa Pío IX lo declaró doctor de la iglesia. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿En qué año nació San Francisco de Sales? A. En 1564. B. En 1657. O C. En 1567. Correcto. La respuesta es la C. San Francisco de Sales nació en 1567. Pregunta número 2. ¿En qué colegio estudió San Francisco de Sales? A. En el colegio del Niño Jesús. B. El colegio de Clermont. O C. No se sabe. Correcto. La respuesta es la B. San Francisco de Sales estudió en el colegio de Clermont. Y pregunta número 3. ¿Qué caracterizaba a San Francisco de Sales? A. Su amor y paciencia. B. Su inteligencia. O C. Su sencillez. B. Correcto. La respuesta es la A. San Francisco de Sales era muy inteligente y sencillo, pero lo que más lo caracterizaba era su amor y paciencia. Y ahora vamos con la pregunta bonus. ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de San Francisco de Sales? Déjalo en los comentarios. Y bien, eso fue todo por el video. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.